Six Flags Horing King Harbor, Guastepec, anunció ya su fecha de reapertura, la cual será el próximo sábado 12 de septiembre de 2020. Esto después de permanecer más de cinco meses cerrado debido a la pandemia del coronavirus. Con este anuncio, el Parque Acuático del Estado de Morelos mostró en un video, que te dejaremos aquí arriba el link por si lo quieres ver, cuáles serán los protocolos de seguridad e higiene que tendrá en esta nueva normalidad. Aparte de eso, mediante un comunicado, el Parque Acuático dio a conocer varios puntos que creemos sería bueno que conozcas para que puedas sacarle el mejor provecho a tu visita. 1. Sistema de reservaciones. Como sabes, para ir al parque tendrás que hacer una reservación en línea, pues Horing King Harbor, Guastepec operará con niveles de asistencia reducidos. Por lo tanto, todos los socios de membresías, socios de pases anuales y todos los visitantes con un boleto de un día o grupos deberán hacer una reservación en www.sixflags.com-reserve a partir del 28 de agosto. 2. Compra de boletos de un solo día. Los visitantes que necesiten boletos de un día podrán reservar durante el proceso de compra. El proceso te tomará entre 5 y 7 minutos y los visitantes deberán completar varios pasos, entre ellos ingresar su número de orden en línea, número de boleto o folio de membresía o pase anual y seleccionar el día y la hora aproximada en la que deseen visitar el parque acuático. También se requerirá que durante el proceso de reservaciones las personas lean, acepten y cumplan con las políticas de salud de la compañía, ya que se prohíbe la entrada al parque si los visitantes han estado expuestos recientemente o experimentan síntomas de COVID-19. Además, los visitantes serán contactados electrónicamente, ya sea por correo electrónico, mensaje de texto o ambos, un día antes de su visita programada para confirmar su asistencia. Todos los socios de membresía y socios de pase anual tendrán prioridad para reservar sobre los compradores de boletos de un día y de grupos. 3. Descuentos especiales. Te comentamos que Haringen Harbor Huastepec implementará descuentos exclusivos durante la reapertura del parque acuático, otorgando un 50% de descuento comprando tus boletos de admisión general de adulto en línea. 4. Beneficios membresías. Los socios con membresías pueden disfrutar de entrada prioritaria al parque y enormes descuentos de hasta 50% en alimentos y mercancías seleccionados. Y todas las membresías están disponibles con todas las ventajas de un pase anual más otros beneficios, que incluyen un boleto para invitar a un amigo pagando únicamente 99 pesos durante la reapertura. 5. Estacionamiento. Además de que están implementando protocolos estratégicos de estacionamiento para promover a los visitantes a la sana distancia al estacionar sus vehículos, el parque acuático está pidiendo que el pago del estacionamiento sea en línea para aquellos que no cuenten con estacionamiento incluido. 6. Servicio de transporte. Si adquiriste el servicio de transporte ofrecido por las oficinas locales, el parque acuático informó que también se implementó un protocolo de desinfección en las unidades, así como un protocolo de salud al subir y bajar de la unidad para protección de todos. 7. Uso de cubrebocas. Hay que recordar que será obligatorio el uso de cubrebocas en las instalaciones para todos los empleados y visitantes mayores de dos años, a excepción de aquellos que tengan problemas respiratorios. Sin embargo, no se requerirá el uso de cubrebocas en toboganes, atracciones acuáticas o en las albercas. 8. Atracciones. Para priorizar la sana distancia, la capacidad en algunas atracciones, como Hurricane Bay, que es la alberca de olas, y Adventure River, que es el río lento que recorre gran parte del parque, se reducirá para cumplir con los requisitos de sana distancia. Y si bien los visitantes podrán subirse a los toboganes en las balsas con su familia o grupo pequeño, no podrán compartir una balsa con aquellos que no estén en su grupo inmediato. Por otro lado, un número limitado de chalecos salvavidas estará disponible. Sin embargo, se pedirá a las familias que traigan sus propios chalecos salvavidas certificados para aquellos que no saben nadar. Todos los chalecos salvavidas de Horenk y Harbour se desinfectarán después de cada uso de los visitantes. 9. Pedidos de comida en línea. Si no la has bajado, te recomendamos descargar la app de Six Flags, que está disponible en iOS y Android, ya que Six Flags Entertainment Corporation desarrolló nuevas tecnologías para reducir el número de transacciones en efectivo dentro de las instalaciones de sus parques. Por esta razón, se implementará el uso de pedidos de comida en línea. 10. Rellenos en vasos souvenir. Por otro lado, las bebidas serán servidas por los empleados en los locales y los rellenos de los vasos souvenir de bebidas se servirán en un vaso de papel encerado cada vez que los visitantes soliciten su relleno. Esto para priorizar las medidas de higiene. Costerfans, esperamos que esta información les ayude para su visita a Horenk y Harbour, Guastepec. Si les gustó el video, denle like y ayúdenos a compartirlo. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, los invitamos a hacerlo para que se enteren de todas las novedades de los parques de diversiones y atracciones.